Hola a todos, yo soy Milk y esto es Coffee with Milk. ¡Empezamos! Hola chicos y chicas, bienvenido un día más al canal y hoy seguimos en la patrulla canina World. Y vamos a seguir, estamos en la parte de la selva y nos quedan muchas cositas que hace todavía. Estamos aquí investigando. ¡Huele a primavera! ¡Huele a primavera! Vale, conseguimos la insignia de aquí. Esta parte de aquí, que también la hicimos. Sí. Toda esta parte la hicimos ya. Si no a pinche el último capítulo, te lo voy a dejar por aquí para que te lo veas, ¿vale? Estamos ya en el capítulo 8 de Pauka. Me ha dicho Carlos que uno de los gatitos ha tirado un nido de serpientes. Hay huellas por todas partes. Chicos, debemos llevar el nido a un lugar seguro. Skye, usa tu gancho para llevar el nido hasta el árbol. Skye, ¿qué es? ¡Todos a una! ¿Cómo cambiar? ¡Eli... ¡Skye! ...y vamos hacia el lugar. No veo bien. Es que no veo bien. ¡Ah, aquí! ¡Ah! Vamos a ver que este no esté chiquitito que tienes que estar. ¡Gancho, va! Y compramos el gancho. ¡Ay! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡El nido ya está en su sitio! ¡Bravo, Skye! Ahora debes comprobar si estás seguro allí. ¡Vamos allá! Para hacer eso, tienes que salir del vehículo. ¡Pulsa este icono! ¡Me encanta volar! ¡A volar! ¡Bien hecho! ¡El nido está seguro y las serpientes están contentas! ¡Buen trabajo! ¡Eres una cachorra estupenda! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Misión de historia! ¿Vale? ¡Pssst! Vamos a ver que hay más cositas que tenemos por ahí. Esto ya lo hicimos. Lo del elefante también lo hicimos. A Carlos también lo ayuda mucho. ¡Vale! ¡Vale, echá la parte del príncipe! ¡Vale! ¡Esta raíz! ¡Ahí! Que ya me había perdido. ¡Muy mala orientación! Patrulla, Carlos quiere pedirnos una cosa Chicos, tenéis que ayudarme Es Matea Ha desaparecido cuando el dirigible sobrevolaba la selva Le gusta imitar las voces que oye Pero esta vez se ha asustado ¿Me ayudáis a buscarla? Por supuesto, Carlos La encontraremos Let's go, amigos Todos a una A la última Tracker Que parecía que era el que estaba interesado en esta visión Mira, por aquí hay huesitos Aquí hay huesitos Saltamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Bien hecho Hay pistas por aquí Sky, ¿puedes buscarla en ese árbol? Sky, claro que sí Sky Sky la va a buscarla en general Pero antes vamos a recoger esto que se nos olvida Ay, me voy a poner en el otro lado porque si no no se ve Muy bien Muy bien ¿Qué hay por aquí? Ya Bien hecho Bien hecho ¡Oh, no! Matea no está aquí Sigue buscando ¿Qué tal en ese árbol de allí? Me encanta volar Has desbloqueado una nueva pegatina de vehículos ¿Qué hay por ahí? Me encanta la pegatina Aquí Otra pegatina de vehículos Otra pegatina de vehículos ¿De qué? ¿Por aquí? Se me lleva al mapa por sitio Súper raro Muy bien ¿Qué hay por aquí? Volar, volar, volar Bien hecho No hay rastro de ella Tampoco está en este árbol Hay que seguir buscándola ¿Has mirado en este árbol? ¡Hola, bonito! Vale, sigamos adelante Hay otro árbol en el que podría estar Y aquí está el camino Con la huellita que hay por aquí No saben Si no sabéis el sitio Si no sabéis las huellitas Muy bien ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver por aquí Dejes el horito de ahí, Matea Bien hecho ¡La encontré, Raider! Matea estaba escondida en este árbol ¿Cómo se esconde? Marshall, ayuda a Matea a bajar del árbol Matea, ¿qué haces? Vale Tranquila, Matea Puedes bajar por la escalera Listo para el guau guau rescate Bien hecho Matea se ha puesto muy contenta Buen trabajo, chicos Misión cumplida Misión cumplidísima Me hemos ayudado a destruir el demáculos A encontrar a su matea Hasta abajo en el árbol Y no se puede ir a mover Por fin Otra misión más ¡Hola, niña! ¡Hola, Raider! Los cachorros La alcaldesa Woodway Necesita nuestra ayuda ¡Vamos, chicos! ¡Todos a una! Bueno, creo Bueno, chicaleta Llega Chicaleta Oye, chicaleta Es otra pieza, ¿no? Se pierde mucho Vamos a ir con la alcaldesa Menos mal que estáis en la selva, patrulla canina Bien hecho Chicaleta y yo queríamos dar un paseo Para alejarnos de las extravagancias del alcalde Hamdinger Así que decidimos venir hasta la selva para relajarnos Pero el dirigible del alcalde Hamdinger está aquí Ha venido a anunciar el festival de los gatitos catastróficos Pero hace tanto ruido que chicaleta se ha vuelto a escapar Creo que se ha escondido cerca de la playa de la selva ¿Me ayudáis? Bien, perretes Hay que ir a la playa de la selva para buscar a chicaleta Tiene que estar escondida en algún sitio Vamos a ver Otro por aquí Debería ser El que miramos de El ¡Fuma! Que es el que está tan dispuesto a hacer las cosas bien en la playa Y además aquí hay que ir por el agua Así que no sube Por esta zona la veo peritón ¡Ay! ¿Esto? ¡Echo huevo! ¡Echo huevo! ¡Echo huevo! ¡Toma ya! ¡Hala! ¡Has desbloqueado una postal! ¡Ah! ¡Por las barcas de Neptuno! ¡Qué chula la postal! ¡Muy guay! ¡Qué postal! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Llegamos? ¡Hemos llegado! ¡La buscaremos debajo de la arena! ¿Debajo de la arena se ha metido chicaleta? ¡No lo creo! ¡Usaré el escáner radar de mi vehículo! ¡Aguanta, chicaleta! ¡Te encontraré! ¡No me lo creo! ¡Se ha metido debajo de la arena! ¡Espera! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Voy a reposar esto de aquí! ¡No me lo creo! ¡Tracker! ¡Soy todo oídos! ¡Bien hecho! ¡Espera! ¡Ese montón de arena parece un poco sospechoso! Sí, totalmente sospechoso. Everest, ¿puedes dar una vuelta a ver si encuentras algo? ¡Elige un personaje! ¡Everest! ¡Everest! ¡Ni el hielo ni la nieve a mí me detienen! ¡Bien hecho! ¡Te encontramos, chicaleta! ¡La alcaldesa se pondrá muy contenta! ¡Parece un poco asustada! ¡Tracker, usa tu kit de primeros auxilios para ver si está bien! ¡No, chicaleta, está firmita! ¡Eli! ¡Tracker! ¿Te sientes mejor? ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Chicaleta, estás estupendamente! ¡Everest! ¡Usa tu vehículo para transportarla! ¡Llévala de vuelta con la alcaldesa Woodway! ¡Voy! ¡Ni el hielo ni la nieve a mí me detienen! ¡Everest! ¡Tienes que usar el vehículo! ¡Puedes hacerlo pulsando este icono! ¡Me encantan los rescates! ¡Toma! ¡Aquí te la acuerda, alcaldesa! ¡Qué bien! ¡Chicaleta y la alcaldesa Woodway vuelven a estar juntas! ¡Gracias por buscar a mi querida gallinita Patrulla Canina! ¿Os ocuparéis también del dirigible? ¡Hace mucho ruido! ¡He traído tapones para los oídos para Chicaleta y para mí! ¡Así podremos dar un paseo tranquilamente! ¡Misión cumplida! ¡Uniforme nuevo! ¡Yu-hu! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Precioso todo! ¡Y el chico que ha hecho ya! ¡Rocky! ¡Antes de tirarlo, reciclarlo! ¡Vamos allá! ¡A ver, sé que la playa se nos ha quedado algunas cositas sin recoger! ¡Así que vamos a irnos allí! ¡Y a ver qué podemos encontrar en la playita! ¡Y obviamente no tengo que cambiar a... ¡Buma! ...que es el que puede ir con el agua. ¿Es cierto si viene una planta carnívora picante? ¡Ese es yo que tenga una planta carnívora gigante! ¡La canita ya la podemos explorar antes, ¿no? ¡Ah, no! La lora ha perdido a su amigo. ¡Tenemos que ayudarla! Veamos si su amigo está escondido en algún lugar cercano Es el momento de usar tu escáner radar, Tracker Busca al amigo de la lora ¡Todos a una! ¡El Rocky! ¡Mag Tracker! ¡Soy todo oídos! ¡Bien hecho! ¡Lo has encontrado! ¡Hola, lorito! ¡Everest! ¡Llévalo de vuelta junto a su amiga! ¡Seguro que se echan de menos! ¡Ya ve que sí! ¡Vamos a hacer este coche! ¡Vamos a poner aquí a la herida Everest! ¡Y obviamente necesitamos el cochecito para transportar! ¡Me encantan los rescates! ¡Al lorito! ¡Ya volvéis a estar juntos, loritos! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Un sello nuevo para las postales! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Hurra! 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 ¡Bien hecho! ¡No! 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 ¡Eres! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ajá! ¡Patrulla canina! ¡Hay que ayudar a Dani! Jugaba con la pelota cerca de las arenas movedizas y se le ha caído. ¡Qué peligro! ¡Pero está demasiado lejos y no puede recuperarla! Rocky, coge la pelota con tus pinzas articuladas. ¡La arena movidiza se mueve bien! ¡Todos a una! ¡No, no, no! ¡Hay una sobreceladera! ¡Es un pelón! ¡Es un pelón! ¡Es un pelón! ¡Elige un... ¡Rocky! ¡Yo me ocupo! ¡Toma, pelotilla! ¡Bien hecho! ¡Fantástico, Rocky! ¡Toma tu pelota, Dani! Mira, Dani es súper contento. La próxima vez, aléjate un poco más de las arenas movedizas. Vale, paso a raíz de... ¡Misión cumplida! ¡Everest! 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 Has desbloqueado una nueva pegatina de vehículos. ¡Ah! ¡Cómo corre! ¡Ay, me encantado! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Me encantó! ¡Qué lindo! ¡Vale! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aún una gallecita más! ¡Aquí! Bueno chicos, vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado mucho y si es así, no olvides dejar tu like, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo capítulo de La Patrulla Menina, terminando las misiones de la selva, que todavía nos quedan más duras, pero no podéis perder ningún capítulo, ¿eh? Que está muy divertido, muy interesante. Os mando un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!